Llegamos al Monumento Estrella Etical, bueno, a la cúspide del Monumento Estrella, que es el Templo 4, cansa, y desolatiza con los monos aulladores de fondo y la selva de Petén, como paisaje. Está terminado de restaurar, como que la escala hidrata, y ahí está el gran jaguar como templo número uno, y lo que queda en medio es la plaza, ahí iremos hacia allá. Estrella 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 Estrella